A que no bailas bachata vos Tres gambas, tres gambas Ah, somos todos vivos Samba, hay que decir Sacale una luca No, no, no Dos lucas a que no bailas bachata Perdón, a ver, a ver ¿Con María se anima a bailar una bachata? No, un cachito, porque es un ritmo que va a venir la bachata Va a venir la bachata Dale, a ver María, vamos No, no, con María Con la bailarina, con María Con María baila A ver, un cachito, a ver cómo se... ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Para vos, Ronaldinho Es argentino Ah, tremendo, mirá Para vos, Neymar Tomá, Neymar, toma Everton, Ribeiro ¡Viva la patria! Para vos, yo, grande ¡Esa! Es el hombre elástico, el tipo de puta Es tremendo Para vos, suya Pero tú no me das ni las noticias ¡Qué lindo! ¡Diga, chico! ¡Excelente! Y ya no sé qué hacer Para que estés fiel Si apagar el sol para encender el corazón ¡Mamá! ¡Qué bueno! ¡Tremendo! ¡No, tremendo! ¡No, tremendo! ¡Tremendo! ¡No, tremendo! ¡No, impresionante! ¡Guau, guau! ¡Tremendo! ¡Qué lindo! ¡Terrible! ¡Tremendo! Bueno, votación para Ángela Leiva ¡Tremendo! ¡No, Andrea! ¡Venga! ¡Esta!